Vaya con Dios Leamos entonces esta primera carta a los tesalonicenses Pablo, Silvano y Timoteo nos dirigimos a la iglesia de los tesalonicenses En Dios el Padre y en el Señor Jesucristo reciban ustedes gracia y paz Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes y los tenemos presentes en nuestras oraciones Constantemente los recordamos delante de nuestro Dios y Padre por sus actos de fe Por su trabajo que es fruto de su amor y por su sufrida esperanza en nuestro Señor Jesucristo Hermanos amados de Dios, sabemos que Él los ha escogido Pues nuestro Evangelio no llegó a ustedes solamente en palabras Sino también en poder, en el Espíritu Santo y con plena convicción Ustedes bien saben que cuando estuvimos entre ustedes siempre buscamos su propio bien Ustedes recibieron la palabra con gozo del Espíritu Santo Aún en medio de muchos sufrimientos y llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor Con lo que llegaron a ser un ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya Con ustedes como la punta de partida, la palabra del Señor ha sido divulgada Y no solo en Macedonia y Acaya, sino también en muchos otros lugares Donde se sabe de la fe de ustedes que tienen en Dios Ya no es necesario que nosotros digamos nada Porque ellos mismos hablan de lo bien que ustedes nos recibieron Y cómo se apartaron de los ídolos y se volvieron al Dios vivo y verdadero Para servirlo y esperar de los cielos a Jesús su Hijo A quien Dios resucitó de los muertos y que es quien nos libra de la ira venidera Así es, recordamos cada detalle que vivimos con ustedes Cada acción y esa repetición que ustedes también tenían Cada experiencia, la alegría con que nos recibieron en el verso 6 Su buen ejemplo a todos los creyentes en el verso 7 Su fe que trasciende fronteras en el verso 8 Su testimonio en el verso 9 Cómo habla no solamente a los tesarricenses Sino que también trasciende fuera de su pueblo Recordamos cada detalle Y de eso se trata en esa compartir y crecer juntos en nuestra comunidad En la comunidad de fe Ese aplicar, esa repetición constante, consistente Que genera grandes frutos, Lidia Así es, y es que se reconoce en este pasaje Algunas características, algunos hábitos espirituales Que estaban aplicando los tesarricenses Y básicamente habla de cómo su fe les lleva a acciones Habla de las obras de su fe Habla del trabajo de su amor De su constancia en la esperanza de que Cristo viene Y también habla de cómo han recibido la palabra de Dios Creo que lo lindo de esto es que Al tener esa apertura a la palabra de Dios No se quedó solamente en un hábito que ellos tenían Sino bendijo a las personas que estaban a su alrededor Entonces cuando nosotros empezamos a aplicar hábitos espirituales En nuestra vida y somos constantes en ello Podemos ver cómo nuestro entorno se ve bendecido Por lo que el Señor está haciendo Y es una epístola muy interesante A pesar de haber sido la primera escrita por Pablo Está muy ya metida en el Nuevo Testamento Entonces vamos a ver características aquí De cómo Pablo comienza a escribir Habla de muchas cosas en grupos de tres Pablo tenía su forma de ser muy especial Pero con lo que dice Ligia es interesante Y es importante resaltar que esta es una epístola Que se enfoca Perdón, Lidia, no sé qué te estaba diciendo Lidia, lo que hace Pablo es mostrar la esperanza De nuestras acciones Usa a la iglesia de Tesalónica como una iglesia modelo En un sentido Y muestra qué cosas están haciendo bien Y resalta O sea, lo que vamos a reforzar hoy Es marcar, hacer esa cheque mental De están haciéndolo bien Sigan adelante Aunque pueda ser que seguro no lo hicieron perfecto Pero muestra la esperanza que hay en nuestras acciones Y el efecto que va a tener un buen fruto En aquellos que nos rodean Y sabe una cosa Mencionando que era de tres El liderazgo es solitario No es solitario Es algo que recuerdo muy bien De parte de Jorge Diegues El liderazgo es solitario Si uno está hasta arriba Entonces en el liderazgo Y se siente muy solo Probablemente no fue un líder Sino tal vez es un escalador Un escalador que está subiendo una montaña solito Pero aquí como inicia el primer verso Dice Pablo, Silvano y Timoteo Es decir, el liderazgo no es solitario Y es lindo porque Miren, hemos estado hablando durante ya muchas semanas Acerca de hábitos Y de repetir cosas Y no siempre el tener un hábito O repetir acciones es algo bueno Puede ser que sea algo repetitivo Y no sea bueno Pero la verdad es que aquí es impresionante Cómo Pablo describe a esta iglesia O sea, qué cosa más linda Que Dios pudiera describirnos a nosotros Como personas que somos Reconocidos por los actos de fe Por el trabajo Por el fruto de nuestro amor Por nuestra sufrida esperanza En nuestro Señor Jesucristo Yo quisiera hacer énfasis en esto Porque cuando uno lee así como Por nuestra sufrida esperanza No está diciendo así como Ay, sufridos pobrecitos Sino que sufridos en el sentido de trabajo En el sentido de esfuerzo De pagar un precio Eso es a lo que se refiere Pablo Cuando habla aquí De unas personas que están siendo Que están trabajando de una manera sufrida Y fíjense que cuando uno lee En este contexto Podemos ver entonces esos hábitos Esos actos repetidos Pero buenos que traen buenos frutos Decía Evelin Y esa es la palabra Porque aquí nos habla de resistencia De constancia De paciencia Que son cosas que nosotros debemos mantener Para poder estar repitiendo hábitos Que son saludables Y que al final nos lleven a dar un buen fruto Porque cuando uno lee aquí No sé si ustedes lo ven igual Pero uno puede recordarse a Jesús diciendo Por sus frutos los conoceréis Y Pablo lo que dice es Ya no es ni siquiera necesario seguir hablando O sea, sus frutos hablan bien de ellos Entonces digo Eso es un buen hábito Esa es una buena repetición Algo que nos lleve a nosotros A dar un buen fruto Y no solo a decir Ah, es que fíjate que sí tengo hábitos Ok, qué genial Pero qué tipo de hábitos Y sabes una cosa Me encanta la forma como inicia Diciendo Siempre damos gracias a Dios Siempre damos gracias a Dios Y eso me hace también recordar El mensaje de ayer Que nos compartía Ricky Que puede ser que en algún momento Nos sintamos tal vez desanimados Por algo Una situación que estamos viviendo Y que no vemos el fruto Sin embargo Siempre damos gracias a Dios En todo momento Y Ricky decía algo también en el mensaje Y era Puede ser que nosotros no veamos El resultado, el cambio Pero te tengo una buena noticia Lo espiritual vence A lo que nosotros podemos ver De manera natural Así que no dejes de repetir No dejes de insistir No dejes de orar por tus hijos No dejes de orar por tu matrimonio No dejes esos buenos hábitos De leer la palabra No dejes de llenarte del Señor De buscar su presencia De escuchar su música Y si en algún momento No vemos algún resultado Te puedo garantizar Que ese ambiente que estás creando Esa atmósfera espiritual Tendrá un fruto A su tiempo Que generará un resultado Como más allá De lo que podamos Siquiera imaginar Y es que precisamente El resultado Que está reconociendo Pablo Aquí a los tesalonicenses No viene de la nada Sino más bien habla Que llegaron a ser imitadores De Pablo De Silas o Silvano Que le dicen acá De Timoteo Y es porque ellos Plantearon un modelo Primero con sus hábitos Y entonces Los tesalonicenses Lograron ver los hábitos De ellos E imitarlos El poder estar gozosos En la tribulación El poder recibir La palabra de Dios Y no solo se quedó ahí Al obtener los hábitos De Pablo Y todos ellos Sino también Llevaron a otros creyentes Ese ejemplo Y creo que Básicamente cuando lo vemos En familia Es algo así Como padres Podríamos ver Ok Tal vez no soy el mejor En aplicar hábitos Pero voy a empezar con uno Hemos hablado mucho De hábitos Durante estas lecturas Pero con ese un hábito Que empecemos a aplicar Nuestros hijos Van a empezar a ver Ese hábito Y decir Bueno Está funcionando Está teniendo la constancia Me puede funcionar También a mí Y por qué no El día de mañana Los hijos En su entorno En sus estudios En la universidad También ser un ejemplo De hábitos Y por qué no Pensar en estos hábitos Que estamos viendo acá Es creer en Dios Acercarnos a Él Estar gozosos En medio de la tribulación Tiene repercusiones positivas A nuestro entorno Verso 3 Recordamos Dice Constantemente Lo recordamos Sí Eso es lindo Es lindo porque Pablo Nos dice algo bueno A nosotros también Dónde estamos poniendo Nuestros ojos A quién estamos imitando A quién estamos recordando Constantemente Lo hablamos un poco Las 5 personas más cercanas A nosotros Moldean quienes somos O sea Hay muchas cosas que hacer Para cambiar hábitos Y aquí me gusta Lo que estaba diciendo Lidia De ser imitadores Y me gusta porque dice Y fueron ¿Verdad? Si no dice Y llegaron a ser Es una continuidad Es un proceso Que llegamos a alcanzar Con una repetición Y una constancia Y vamos a ver un poco De eso hoy De cómo hacer Estos procesos continuos Con sus errores Con sus caídas Y por eso esta epístola Es tan linda Porque da mucha esperanza En los procesos De generar Esos cambios Que anhelamos Y que todos sabemos Queremos cambiar algo Y como dice Ricky No solo enfocarnos En lo que vamos a cambiar Aquí En esta tierra En nuestro diario Este libro No es solo Eso también Que la senda del justo Es como la luz De la aurora Que va en aumento Y va en aumento Y va en aumento Hasta que el día Es perfecto Y hasta que lleguemos A ser así como mencionada Pablo A los tesalonicenses Su buen ejemplo Es para todos los creyentes No solamente en su lugar Sino que también Trasciende ese buen nombre Su fe Trasciende también Las fronteras Es un proceso Ricky Es un proceso Y ahorita que ustedes Decían eso Recordaba yo Que impresionante Es porque Pablo tenía La gallardía De poder decir Imítenme a mí Ajá Porque yo imito a Cristo O sea Dios Que cosa más impresionante Y pensándole en familia ¿Verdad? Será que nosotros Podríamos decirle hoy A nuestros hijos Imítenme a mí Porque yo estoy imitando A Cristo O sea Es algo que verdaderamente Nos confronta Porque no se trata Como dijimos Solo de Bueno Hagamos cosas buenas O cambiemos No, o sea Verdaderamente llevarnos Entre nosotros Ayudarnos Para que nos imitemos Entre nosotros Pero no porque yo Quiera ser como Aner Nada más A pesar de que me gustaría Mucho pues ¿Verdad? Vestirme como Aner Y ser esa persona Así tan elocuente Como Aner Pero no es eso Sino que es porque Aner Está imitando al Señor Está tratando de imitar al Señor Y eso es lo que me atrae a mí Entonces Seamos cuidadosos De querer dar ese fruto Pero no porque No porque sí Como decía Belén La verdad es que Cuando pensamos en hábitos Y lo hemos estado platicando Uno siempre lo reduce A algunas conductas Que son buenas Son muy buenas Pero no son Lo más importante ¿Verdad? Y regresar A lo que es más importante Que es ser como Jesús Así que verdaderamente De eso se trata Que nosotros podamos ser Imitadores de Jesús Y que otras personas Entonces nos miren Y no es que quieran ser Como nosotros Porque en nuestras falencias Sino porque Tenemos algo diferente Y eso es que estamos Reflejando a Jesús En nuestra vida Y yo recuerdo Ahorita que mencionas eso De ser imitadores De Dios ¿Verdad? Como yo lo soy En las palabras De Pablo Recuerdo A veces orando Por mis hijos Y recuerdo que Viene a mi mente Esa convicción Del Espíritu Santo Diciendo Oro por mi hijo Así Para que el Señor Sea seducido Por tu amor Y se conecte contigo Y recuerdo Que Dios me decía Así como tú Lo haces Conmigo Es decir Yo debo Poner el ejemplo Yo decía Dios mío Que él te Pueda escuchar Así como yo Te escucho A ti Y eso marcó Una diferencia De orar ¿Verdad? Por cierto Orando por mis hijas ¿Verdad? Y diciendo Dios mío Te pido por un hombre ¿Verdad? Que el hombre Que tú has escogido Para ella Señor Que pueda ser alguien Que ellas puedan Identificar Y que pueda Amarte a ti Así O una persona Que te ame a ti Como tú me amas a mí Y es impresionante Porque en ese Ejemplo específico Recuerdo escuchar A una persona Que es de un ministerio De paternidad Para hombres Que es impresionante Y él dice Que estaba hablando Con sus tres hijas Y hablándoles De la necesidad De buscar a una persona Que amara al Señor Y todo Pero al final Una de sus hijas Le dice Pero así De forma práctica Eran pequeñas O sea ¿Qué busco En un hombre? O sea ¿Cómo sé Cuál es el hombre? Y él dice Que impulsivamente Respondió O sea Fíjense En cómo Soy yo Como esposo Pero dice Que en el momento Que lo dijo Saquillo Como que quería regresar Y dice De ahí en adelante Yo sabía Que mantenía Tres pares de ojos Viéndome Constantemente Para saber Cómo escoger A un buen hombre Entonces A mí me impresionó Porque es fácil decir Ay sí Es que Pero mantener una vida No es un rato No es un Sino una vida Constante Tratando Tratando de imitar Al Señor Porque sabemos Que nuestros hijos Nos están viendo A nosotros Eso nos sube A nosotros El nivel ¿Verdad? Ala miren Qué hermosa De verdad Yo creo que este Es un hermoso reto Que viene de parte Del Señor Nosotros somos Absolutamente imperfectos Y yo el primero De todos Sin embargo Esta expectativa Que también Dios Tiene de nosotros Dios tiene fe En usted Amigo oyente Amigo televidente Dios tiene una expectativa Alta De nosotros Y sin duda También estamos Equipados Para poderlo Realizar Ricky Creo que es un lindo Tiempo ¿Nos podías guiar En oración? Oramos Señor Te damos gracias Porque sabemos Que en nuestras fuerzas Es imposible Generar buenos frutos Es imposible Producir buenos frutos Pero en ti Nosotros podemos confiar En que podemos Hacer todo aquello Que tú nos enviaste A nosotros hacer Eso significa Señor Que nos des la gracia Por favor Que nos ayudes A buscarte a ti Por sobre todas las cosas Tratando de imitarte Para que otras personas Puedan verte a ti Reflejado A través de nuestra vida En el nombre de Jesús Te pedimos Que nos ayudes A ser diligentes A correr Esta carrera Con paciencia A ser constantes A ser aquello Que tú nos has llamado A hacer Para poder ser Cada día más como tú Así que hoy Nos ponemos en tus manos Reconociendo Que todo lo bueno Viene de ti Pero que tú también Deseas que nosotros Nos esforcemos Para poder generar Esos cambios Que tú quieres Gracias Señor En el nombre de Jesús Amén Amén Y también tenemos Bible Challenge Totalmente Usted no se va a cansar Nunca de oírnos Así como nosotros No nos cansamos De decirle Únase con nosotros A este Bible Challenge De verdad Es impresionante Cada año Que uno vuelve A leer la Biblia Y uno vuelve A descubrir cosas nuevas Recuerda De una manera Diferente Algo Estamos en diferentes Épocas y estaciones De nuestra vida Y cómo la Biblia Y cómo la Biblia nos impacta Estamos en números Del 13 al 16 Mire No necesita más aventura Que libro de números Libro de números Guau O sea El pueblo de Israel En el desierto Todas las cosas que hacen Es impresionante Estamos justo cuando se abre La tierra Y se tragan vivos A toda una población Así que Tiene que ir a leer Y aquí viene Este es el capítulo 11 ¿Verdad? De 13 números Que habla acerca de Calefos O loco Cuando el mundo Sí Cuando llegan a ver la tierra Y cuando Mire de verdad Si necesita emoción En su vida No puede dejar de unirse A esta lectura El libro de números Es impresionantemente Emocionante Así que A mí cuando Cuando empiezan números No me parece Así que Pero después se pone buenísimo Es buenísimo El libro es muy bueno Ahora está muy bueno Es como cuando una serie Tiene que Tenemos que tenerle paciencia Al primer episodio Y ya después se pone bueno Así que sí Pero estamos en este episodio Hablando acerca del Registro de hábitos Estamos en esta aventura Juntos Así es de que Le damos gracias a Dios Por iniciar una nueva semana Y por todas las oportunidades Que vienen delante de nosotros Y hacemos una breve pausa Y regresamos con más Acá en Vaya con Dios Un pequeño cambio Genera una gran diferencia Descubre cómo lograrlo en El poder de los hábitos Y después de todo el aprendizaje Que este libro Nos ha dado Para la construcción De hábitos Hoy vamos a hablar De cómo mantener Los buenos hábitos Todos los días Empieza el autor Y dice En 1993 Un banco de Canadá Contrató a un corredor De bolsa novato Llamado Trent Dyersmith Nadie esperaba Mucho de él Sin embargo Dyersmith tuvo Un enérgico avance Gracias a un simple hábito diario Empezaba cada mañana Con dos tazas Sobre su escritorio Una con 120 clips Y la otra vacía Al hacer una llamada De ventas Pasaba un clip De la taza llena A la taza vacía En el transcurso De 18 meses Dyersmith Estaba ingresando 5 millones al banco Para cuando cumplió 24 años Estaba ganando 75 mil dólares anuales No mucho tiempo después Obtuvo un empleo millonario En otra compañía Me gusta referirme A esta técnica Como la estrategia Del clip Y en el transcurso De los años He tenido noticia De lectores Que la han utilizado De diversas maneras Nos cuenta el autor Una mujer Cambiaba pasadores De un contenedor A otro Cada vez que escribía Una página de su libro Otro hombre Movía una canica De una cubeta a otra Cada vez que terminaba Una serie de despechadas Progresar es satisfactorio Y las medidas visuales Como mover clips O pasadores O cincos Canicas Proveen clara evidencia Del progreso realizado Como resultado Refuerzan tu conducta Y añaden satisfacción inmediata A cualquier actividad Y es que Las medidas visuales Vienen en formas Muy distintas Diarios de alimentación Tarjetas de lealtad Incluso los números de página Cuando estás leyendo un libro Pero quizás La mejor manera De medir tu progreso Es con un historial De hábitos Un historial de hábitos Es una manera sencilla De medir si cumpliste Con un hábito El método más sencillo Consiste en conseguir Un calendario Y marcar con cruces Los días en que Conseguiste tu rutina Conforme pasa el tiempo El calendario se convierte En un registro O historial de hábito Incontables personas Han llevado un registro De sus hábitos Pero tal vez El más famoso Sea Benjamín Franklin Desde que cumplió 20 años Franklin llevaba A todas partes Una pequeña libreta Donde registraba 13 virtudes personales Esta lista incluía Metas como No pierdas el tiempo Asegúrate De estar haciendo Algo útil Y siempre Y evita Las conversaciones triviales Al final de cada día Franklin abría su libreta Y registraba su progreso El historial de hábitos Es poderoso Porque aprovecha Varias leyes Del cambio de conducta Y hace que una conducta Sea obvia Sea atractiva Y sea satisfactoria Analicemos cada una a fondo Un hábito O más bien un beneficio Es el historial de hábitos Es obvio Y registrar tu acción Más reciente Crea un disparador Que puede iniciar Tu siguiente acción El historial de hábitos Construye una serie De señales visuales Y te ayuda A ser honesto Muchos de nosotros Tenemos una misión Distorsionada De nuestro comportamiento Pensamos que actuamos mejor De lo que lo hacemos La medición Nos permite apreciar Nuestro comportamiento Y reconocer Lo que realmente Está sucediendo Una mirada A los clips Que hay en la taza Te darás cuenta De cuánto trabajo Has estado realizando Cuando la evidencia Está frente a ti Es menos probable Que te mientas A ti mismo Ahora vamos a leer El beneficio 2 El historial de hábitos Es atractivo La forma más efectiva De motivación Es el progreso Cuando recibimos Una señal Que estamos avanzando Nos sentimos motivados Para continuar Cada pequeño triunfo Alimenta tu deseo De alcanzar la meta final Beneficio 3 El historial de hábitos Es satisfactorio Este es el beneficio Más crucial de todos Llevar un historial De los logros Puede ser una recompensa Por sí mismo Resulta satisfactorio Poner una marca Junto a cada actividad Concluida En tu lista de pendientes Se siente bien Observar Cómo los resultados Se acumulan Y crecen Y se siente bien Hay más probabilidades De que tu hábito Perdure Y ahora nos podemos preguntar ¿Qué podemos hacer Para que el registro De hábitos Sea más sencillo? Primero Siempre que sea posible La medición Y el registro Deben ser automatizados Seguramente te sorprendería Darte cuenta De cuántos registros Llevas ya Sin darte cuenta Los estados de cuenta De tu tarjeta de crédito Contienen un registro De cuántas veces Sales a comer fuera Una vez que sabes Dónde obtener la información Añade una nota A tu calendario Para revisarlo Cada semana O cada mes Lo cual es más práctico Que revisarlo diariamente Segundo El registro manual Debe limitarse Solamente a tus hábitos Más importantes Es mejor llevar Un historial consistente De un solo hábito Que registrar Diez de manera esporádica Y finalmente Registra cada medición O avance Inmediatamente Después de que el hábito Suceda La concreción De la conducta Es la señal Para ponerla por escrito Este enfoque Te permite combinar El método De acumulación De hábitos Que se mencionó En el capítulo 5 Con el historial De hábitos Y aquí está La fórmula La fórmula De la acumulación De hábitos Más el historial De hábitos Es Después de Hábito actual Yo voy a Registrar mi hábito Por ejemplo Después de colgar El teléfono Tras una llamada De ventas Voy a mover Un clip Al segundo contenedor Después de terminar Cada sesión En el gimnasio Voy a registrarlo En mi diario De entrenamiento Estas tácticas Pueden hacer Que el historial O registro de hábitos Sea más sencillo Incluso si no eres Una de esas personas Que disfruta De registrar su conducta Considero que Si dedicas Unas cuantas semanas A medir tus hábitos Te resultará Esclarecedor Siempre es interesante Ver cómo has estado Ocupando tu tiempo En realidad Dicho esto Cada racha de hábitos Termina en algún punto Y Más importante Que una sola medida Es tener un buen plan Para cuando tus hábitos Se salen de curso Así es Medidas visuales Es que refuerzan Ese cambio de conducta Como clips En este caso O bien Como marcar En un calendario O bien Miren ustedes Una recomendación Que yo le quiero hacer Con todo mi corazón Es también Llevar el registro De sus gastos Y principalmente Aquellos gastos Hormiga Si pasó Comprándose Un su Jugo de naranja Con dos huevos Apunte Cuánto le costó Hoy en día Se puede hacer A través de aplicaciones Y se hace inmediatamente Que uno lo gasta Y después va revisando Por supuesto Ahora que viene El final de mes Y que probablemente Viene también Su pago De tarjeta de crédito Revisar En qué he estado gastando Eso es importantísimo Ya tenemos Bastante información Que probablemente No hemos utilizado Para sacar conclusiones Pero Estas medidas visuales Recordatorios Nos da satisfacción Y refuerzan Nuestra conducta Y nos motiva Ver que estamos avanzando Así es Particularmente Yo tengo Una forma Que me ha servido A mí Y creo que eso Es lo lindo Que cada uno Debe encontrar Cuál es la estrategia Para el registro De sus hábitos A mí me funciona Tener un grupo Conmigo misma En Whatsapp Y ahí envío Fotografías De lo que estoy avanzando Entonces por ejemplo Pongo una fecha ¿Verdad? No sé si es La fecha de hoy Y por ejemplo Si es ejercicio Y logré hacer ejercicio Mando una fotografía De la caminadora O si fueron La cantidad de pasos Bueno Entonces mando La foto De cantidad de pasos Y justamente Como dice el autor Es lindo Poder después bajar Y ver que sí He logrado bastantes cosas Y a la vez En algún momento Es como si no he avanzado También es un llamado De atención Y también Me funciona El trabajar Con otras personas Tener un Google Drive Donde vamos reportando Y actualizando Pues con alguien Que quiera tener Ese compromiso De estar reportando O rendir cuentas Para poder ver El avance De ambos Así que creo Que son estrategias Que cada uno Debe buscar Si usted es más digital Pues algo digital Si usted es más De escribir En una libreta Pero tener justamente Eso que le sirve A cada uno Sí Y a mí me gustaría Darle una aplicación Al tema de familia Nosotros trabajamos Unos talleres En papás A prueba de todo Así valga la publicidad Y trabajamos Este concepto Del clip Aplicado Al tema De la intencionalidad En paternidad Porque al final Lo que estamos hablando Con esto Es ser intencionales En ciertas acciones Y evaluar Si tenemos avance Si no Y cómo va avanzando El tiempo Entonces trabajamos Un curso Que se llama Un taller Que se llama Paternidad intencional Y entonces hacemos Todo un taller Y se evalúan Nuestras conductas Y luego hay una parte Muy especial Que le voy a pedir a Ricky Que él la explique Es que es interesante Porque cuando platicábamos Con esto Nuestro productor Werner Nos recordaba esto Porque él es también Parte del equipo De papás a prueba de todo Allá en Antigua Pero fíjense que En el taller Tenemos eso Es una caja bien linda Que llega cuando usted Se inscribe al taller Le llega de manera física Aunque usted lo vaya a tomar De manera virtual Le va a llegar Esa caja Para que usted tenga El material necesario Pero dentro de ese material Tenemos un frasquito Como este Que es algo significativo Porque le voy a contar Una cosa que tal vez Usted no sabía Desde el momento Que nuestros hijos nacen O sea Desde los cero años Hasta los dieciocho años Nosotros tenemos Novecientas treinta y seis Semanas para poder Influir en sus vidas Solo novecientas treinta y seis Semanas Entonces este frasco Nos recuerda a nosotros De manera simbólica Cuántas semanas Tenemos nosotros Con nuestros hijos Entonces es lindo Porque cuando usted Recibe al taller Usted va a meter En un frasco La cantidad de semanas Que le queda De ese momento Hasta los dieciocho años Y todas las semanas Uno saca uno de estos Puede ser una canica Un cinco Puede ser un frijol Puede ser cualquier cosa Pero la cosa Es que uno lo saque Y eso lo ayuda a uno Lo que hemos estado Platicando Para ver de manera Muy tangible Muy gráfica Que estamos sacando Y es una semana Menos que tenemos De influencia Sobre nuestros hijos Entonces a nosotros Nos ayudó muchísimo La verdad es que Cuando con Evelyn Revisamos este concepto Por primera vez Les voy a contar Ya dos de nuestros frascos O sea Porque dos de nuestros Dos hijos mayores Ya no tenían canica Ya habían pasado Los dieciocho años Y nos quedaba Una hija todavía en casa Antes de los dieciocho años Y entonces hicimos Nuestro ejercicio Conseguimos nuestro frasco Metimos la cantidad De semanas Que nos quedaban Y eso nos ayuda muchísimo A mantener entonces en mente Porque le voy a decir algo Novecientas treinta y seis semanas Ahora se lo voy a poner Todavía más gráfica ¿Sabe cuántas navidades Tiene usted? De los cero a los dieciocho años No hay que ser un matemático Muy muy Silas Dieciocho ¿Cuántos cumpleaños tiene De los cero a los dieciocho años? Dieciocho ¿Cuántas semanas santas? Dieciocho O sea Cuando nos damos cuenta Es un número muy limitado Y por eso vale la pena Hacer algo al respecto Y ponerle el énfasis necesario Así que Aquí está solo como recordatorio Y por eso nos llamaba mucho la atención Los clips son geniales Trae esa idea para trabajar Y espero que lo haga Pero para que mantenga en mente Lo importante que es Apreciar el tiempo Que tenemos nosotros en familia Salmos 90.12 Señor Dándonos al corazón sabiduría ¿Verdad? Dice Envía Enseñanos a contar De tal modo nuestros días Que traigamos al corazón sabiduría Enseñanos a contar De tal manera Lo que estamos viviendo Las oportunidades que tenemos De tal manera Que reflexionemos Y traigamos a nuestro corazón Esa sabiduría Para tomar decisiones Correctas ¿Verdad? Decisiones prudentes Decisiones sabias Y eso muchas veces No significa Lo Muchas veces nos confundimos Con las decisiones ¿Verdad? Y tiene que ser la decisión Sabia La decisión más sabia Así es Y creo que recordar Este pasaje que nos dice Fíjate de Jehová Con todo tu corazón Y no te apoyes En tu propia prudencia Siempre creo que Al escuchar estos conceptos Podemos tal vez Llegar a abrumarnos También y decir Ya no me queda Ya solo me queda Una piedrita Una semana santa O un tiempo Muy breve Con mis hijos Pero en este momento El Señor está trayendo Este contenido A nuestro corazón Para que hagamos Algo al respecto Y creo que lo más sabio Sería decir Señor yo voy a confiar en ti No en mi propia prudencia No en el tiempo Que creo que me queda O en lo que creí Que debía haber sucedido Reconocerte a ti En todos mis caminos Y saber que tú Vas a enderezar Esas veredas Yo creo que es un lindo tiempo Para orar Lidia Tú nos podías guiar Quiero decirle También a nuestra audiencia Yo siempre he admirado Tu profesionalismo Pero también tu familia ¿Verdad? Tu familia Y siempre que veo A tus papás Digo Qué buen trabajo Hicieron ellos Y sin duda Ellos sembraron En tu corazón Y en tu hermano De manera sabia ¿Verdad? De tal manera Que ambos son personas De bien Y hermosas personas Y hermosas personas Y creo que el secreto Está en que siempre Nos direccionaron A confiar en el Padre Celestial Y creo que es lo que podemos Hacer nosotros también hoy Depositar nuestra confianza En el Señor Y saber que Él nos va a ayudar A desarrollar y mantener Estos hábitos Oremos amigos Padre Eterno Muchas gracias A nuestra familia Y Él ya tiene que trabajar Y entonces ya no hace Ese famoso viaje Pero su vida cambia Cuando ve la libreta Y cuando abre la libreta Y dice Escribe aquí Todo lo que esté pasando ¿Verdad? Vas a escribir nuevas historias Algo así Se lo estoy parafraseando Pero ¿Cómo eso cambió su vida? Y entonces Él dice Agarra Valorde A pesar de que ya está mayor Y dice Agarra viaje Pero hay pequeños actos Muy simbólicos ¿Verdad? Que pueden marcar la vida De una persona Yo recuerdo a mi papá Cuando la primera vez Que me regaló una billetera Era una billetera de cuero Que yo no sé Por qué no la conservo ¿Verdad? Porque para mí Fue tan significativo Ya soy adulto Ya soy mayor Era un niño Y eso significa Que ya puedo manejar mi dinero Hay pequeños actos Que son significativos Que le ayudan a uno A poder formar También ese registro Y el efecto que uno tiene Sobre otras personas Al ser consciente De esos gestos De esas celebraciones De esa intencionalidad En lo que hacemos Los hábitos que tenemos Impactan Y yo creo que eso es Lo que estamos Concluyendo esta semana Concluimos el libro Y estar muy conscientes Que lo que hacemos Consecutivamente Con una disciplina Va a tener un efecto Y que sea un buen efecto ¿Verdad? Esa es la idea Que impactemos positivamente A aquellos que nos rodean Así es de que La buena noticia O no sé si es buena o mala Pero es que esta semana Terminamos un nuevo libro ¿Verdad? Y nos despediremos de este Hablando acerca Del poder De los hábitos atómicos Hacerlo obvio Hacerlo atractivo Hacerlo sencillo Regresaremos Después de una breve pausa Para seguir creciendo Juntos acá en Vaya con Dios Y es que ¿Qué sucede? ¿Cómo nos recuperamos rápidamente? Cuando nuestros hábitos Se interrumpen Sin importar Cuán consistente Seas con tus hábitos Realmente sabemos Que es inevitable Que la vida No se interrumpa En algún momento Y cuando algo Como esto Nos sucede Hoy dice el autor Trato de recordarme Una simple regla Nunca dejes Que pase Dos veces Si dejo de practicar Mi hábito un día Trato de practicarlo Tan rápido Como sea posible Faltar a un entrenamiento Es posible Pero no voy a perder Dos entrenamientos consecutivos No puedo ser perfecto Pero puedo evitar Cometer la misma falta Dos veces Tan pronto Como una racha termina Comienza la siguiente El primer error Nunca es el que te arruina Es la espiral De errores repetidos Lo que sigue Perder algo una vez Es un accidente Perderlo dos veces Es el nuevo principio De un nuevo hábito Cualquiera puede tener Un mal desempeño Un mal entrenamiento Un mal día de trabajo Pero cuando la gente Exitosa falla Se recupera rápidamente Interrumpir un hábito No importa Siempre y cuando La recuperación Ocurra rápido Considero que este principio Es tan importante Que me voy a detener Me voy a atener a él Incluso si no puedo Realizar el hábito Tan bien O tan completo Como me gustaría Muy a menudo Creemos en un ciclo De todo o nada Con relación a nuestros hábitos El problema No es fallar El problema es pensar Que si no puedes hacer Algo perfectamente Entonces no deberías Hacerlo en absoluto Y es que No te das cuenta De cuán valioso Es al menos Presentarse Cuando tienes Un día malo O muy ocupado Los días perdidos Te dañan más De lo que los días Exitosos te ayudan Si empiezas Con 100 quechales Una ganancia Del 50% Te llevará A obtener 150 quechales Pero solo se necesita Una pérdida Del 33% Para que vuelvas A tener Solamente 100 quechales En otras palabras Evita tener Una pérdida Del 33% O más bien Evitar tener Una pérdida Del 33% Tiene el mismo valor Que alcanzar Una ganancia De 50% Como dice Charlie Munger La primera regla De la capitalización Nunca la interrumpas Innecesariamente Esta es la razón Por la cual Los malos entrenamientos Son por lo regular Los más importantes Con tan solo Hacer algo 10 sentadías 5 carreras cortas Una despechada Cualquier cosa En realidad Estarás haciendo Algo enorme No estarás agregando Un cero No permitas Que las pérdidas Se coman Las capitalizaciones Que has logrado Esto se trata De ser El tipo de persona Que nunca falta A los entrenamientos Es fácil entrenar Cuando te sientes bien Pero es crucial Presentarte Cuando no tienes El humor O la disposición Para hacerlo Ir al gimnasio Durante 5 minutos Quizá no mejore Tu rendimiento Pero sí reafirma Tu identidad El ciclo del cambio De conducta Es uno de los problemas Que pueden desviar Tus hábitos Pueden desviar Tus hábitos Otro peligro potencial Especialmente Si estás usando Un historial O registro de hábitos Consiste en medir Algo equivocado Y aquí tenemos Un ejemplo De cómo se vería Medir algo equivocado Digamos que Estás administrando Un restaurante Y quieres saber Si tu chef Está haciendo Un buen trabajo Una manera De medir el éxito Es registrar Cuántos clientes Pagan por una comida Diariamente Si vienen más clientes Significa que la comida Debe ser buena Si hay menos clientes Entonces algo Debe de estar mal Sin embargo Esta medida Solo te proporciona Una imagen parcial De lo que realmente sucede Que alguien pague Por una comida No significa Que disfrute la comida De hecho Si solo estás Midiendo las ganancias Podría ser Que la comida Sea mala Pero que estés Aumentando las ventas Gracias a una estrategia De mercadotecnia O de descuentos O mediante Algún otro sistema En su lugar Puede ser más efectivo Llevar un registro De cuántos clientes Terminan su comida O tal vez el porcentaje De clientes Que dejen una propina Generosa El lado oscuro De llevar un registro O un historial De una conducta particular Es que nos dejamos Llevar por el número En lugar de guiarnos Por el propósito Detrás del hábito Si tu éxito Se mide por un número Menor en la báscula Optimizará Tu comportamiento Para alcanzar ese número Incluso si significa Hacer dietas De choque O pastillas Para eliminar la grasa La mente humana Siempre quiere Sin importar Siempre quiere ganar Sin importar El juego que se esté jugando Esto es evidente En muchas áreas De la vida Nos enfocamos En trabajar muchas horas En lugar de terminar Bien un trabajo significativo Nos importa más Hacer 10 mil pasos Que ser saludables Enseñamos a los alumnos A lo que necesitan Para aprobar un curso En lugar de ayudarlos A aprender Y a desarrollar La curiosidad Y el pensamiento crítico En pocas palabras Optimizamos nuestros esfuerzos Para alcanzar una medida Cuando escogemos La medida equivocada Obtenemos La conducta equivocada Y a este fenómeno A veces se le llama Ley de Goodhart Llamado así Por el economista Charles Goodhart Quien dijo Cuando una medida Se convierte en el objetivo Deja de ser Una buena medida Una medida Solamente es útil Cuando te guía Y añade un contexto A una imagen más grande No cuando te consume Cada número Es simplemente Una parte De la retroalimentación De un sistema De conjunto Todo esto sirve De base Para afirmar Que es crucial Mantener el registro De los hábitos En su lugar apropiado Puede resultar Satisfactorio Registrar un hábito Y dar seguimiento A tu progreso Pero la medida No es el único Lo único que cuenta De hecho Hay muchas maneras De medir el progreso Y en ocasiones Ayuda a cambiar el enfoque Y dirigirlo Hacia algo Completamente distinto Esta es la razón Por la que las victorias Sin báscula Pueden ser tan efectivas Cuando se trata De perder peso El número Que aparece en la báscula Puede ser terco Así que si te enfocas Solamente en él Tu motivación flaqueará Pero tal vez notes Que tu piel se ve mejor O que eres capaz De despertar más temprano Así es de que Ese número En la báscula Está siendo terco Y no camina para abajo Y dice Estos últimos factores Son maneras válidas De llevar un historial De tu progreso Si no te estás sintiendo Motivado Por el número Que aparece en la báscula Que no baja Tal vez es hora De enfocarse En una medida distinta Una que te dé Más señales de progreso Así que sin importar Cómo midas tu avance El registro O historial De hábitos Te ofrece una manera Simple de hacer Que tus hábitos Sean más satisfactorios Cada medida Te proporciona Un pedazo de evidencia De que te estás moviendo En la dirección correcta Escoger la medida Equivocada Genera entonces La conducta Equivocada Escoger la medida Equivocada Puede generar La conducta Equivocada Entonces No se trata Tanto del tiempo Que pase Supuestamente En el gimnasio O tratando De hacer ejercicio Si no más bien Cómo me sienta O qué tan A conciencia Lo haga O puede ser Que no se trata Del tiempo Que destine A orar Puede ser ¿Verdad? Porque puede ser Que estoy diciendo Que estoy orando Pero Y que estuve media hora O que estoy Cuidado Si no Esa intención ¿Qué dices? Sí, justamente Creo que Por ejemplo Puede que uno De nuestros hábitos Que hayamos establecido Al inicio de año Es Quiero tener Una mejor relación Con Dios Quizás La unidad De medida Que estemos Utilizando Para el avance De ese hábito Puede ser La cantidad De veces Que asistí A la iglesia Y probablemente No sea La medida Correcta Sino más bien La comunión Que yo tenga Con Dios Y entonces Por eso es tan importante Que tengamos La medida Correcta Otro ejemplo Mejorar en la oración No se trata tanto De Ay, ahora utilizo Palabras Rimbobantes Y un volumen Mucho más alto No es realmente Estamos teniendo Esa conexión Con Dios En nuestra En nuestra oración Y un ejemplo más El avance De la lectura De la Biblia Estamos leyendo El Bible Challenge Solo por avanzar E ir al ritmo O realmente Estamos meditando Y aprendiendo Y aplicando Lo que estamos leyendo En la palabra Entonces creo que Este es un principio Muy importante En que nuestra unidad De medida O más bien La forma en que Vamos a evaluar Nuestro avance Debe ser La correcta Si no Estaremos haciendo Quizás cosas por gusto Y perdiendo tiempo Totalmente Y es interesante Porque el autor Primero nos lleva Nos convence Y decimos Sí Eso es lo que queremos Hacer Medir Y ahora nos dice Sí Pero si no están midiendo Lo correcto No sirve de ni Nada Ejemplos buenísimos Los que nos están dando Aner y Lidia De qué es realmente importante Ahora Hay un físico Y matemático británico Que se llama A pedido Kelvin Y él dice Lo que no se define No se puede medir Lo que no se mide No se puede mejorar Y lo que no se mejora Se degrada siempre Entonces creo que Es importante saber Qué queremos medir Y por qué Aquí entraría Simon 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 A preguntarnos Por qué está haciendo Lo que está haciendo Por qué se está pesando Por qué está haciendo ejercicio Por qué está en el Bible Challenge Por qué está orando más O sea El contexto es importante Porque eso nos va a decir Que tanto hemos avanzado Y luego si no lo hacemos Y decimos Mejor ni lo veo Porque si no lo mido Entonces no existe Eso tampoco funciona Porque si no lo estamos midiendo No lo podemos mejorar Y si no lo mejoramos Está degradándose Y yo creo que eso es algo Porque yo les voy a decir algo Por muchos años Y de hecho tengo que volverlo a hacer Tengo la pesa en mi baño Y digo yo Ay mejor ni me peso Ahora ¿Eso esconde el hecho De que necesito tomar decisiones? No, simplemente estoy Estoy ignorante De los hábitos Que necesito cambiar Y muchas veces nos pasa En todo Nuestra relación con Dios La lectura de la Biblia Cómo están nuestras relaciones Interpersonales Nuestros niveles de cortisol O sea Hay mil cosas Que necesitamos definir Qué queremos hacerlo Y por qué Y comenzar a tener Un sistema de medidas Y a mí me gustó mucho Porque la verdad Es que el autor Nos presenta aquí Este concepto De nunca dejes Que pase dos veces Exacto Pero fíjense que O sea Sí Pero nosotros Como cristianos Debemos entender esto Desde la perspectiva Del arrepentimiento Creo yo O sea Porque nosotros Eso de que no pase dos veces Lo que significa es Me di cuenta que hice algo mal Me di cuenta que pequé Me di cuenta que este hábito No es saludable Me arrepiento Y comienzo de nuevo O sea No solo es así como que No dejen que pase dos veces Porque sí Es algo En la práctica Es muy bueno Lidia nos decía O sea No es como para decepcionarnos Si no hicimos algo De manera correcta Tal vez una semana Nosotros No invertimos En nuestros hijos Y decir No, no, no Esta semana que pasó Verdaderamente no contó para bien Yo no voy a permitir Que esto suceda dos veces Pero para eso Tiene que suceder En nosotros Un arrepentimiento Un cambio de conducta Entonces Entender que Nosotros podemos generar Esos buenos hábitos En la medida En la que nosotros Vamos entendiendo Que no es O sea No lo hacemos Solo para que cuente Solo para Terminar el Bible Challenge Y poner así como que Ay verdad Ya lo llené Solo para que no me quede El día como Como no registrado O Les voy a contar algo Si es cierto Tengo un problema Bien serio con las tareas A mí me gusta muchísimo Si algo uso yo De mi teléfono Son las tareas Yo pongo todo lo que Tengo que hacer en el día Como tareas Ajá La satisfacción para mí De poder marcar Que terminé una tarea Si yo sé que Para mí es algo impresionante Pero no solo es decir Es que lo terminé Lo que significa Es verdaderamente Hacer lo correcto Y si nosotros pecamos Si nosotros nos equivocamos Arrepentirnos Y comenzar de nuevo Y el autor Nos hace aquí reflexionar Mucho No solo se trata Eso de medir Hay cosas que podemos medir Y no necesariamente Son buenas o saludables Y fíjense que Proverbios 14.12 dice Hay camino que al hombre Le parece derecho Pero su fin Es camino de muerte Yo cuando leí este capítulo Esto venía a mi mente Pero no se imaginan O sea De manera recurrente Porque puede ser Que yo crea Que hacer dinero es genial Y que buenísimo Pero si eso me costó a mí Mi relación con Dios O mi relación con mi familia Eso no fue bueno Es un camino Que a mí me parecía muy bueno Pero que al final Trajo destrucción y muerte En lugar de algo bueno Si yo creo que hacer Cualquier cosa Es bueno Pero si me va a costar a mí Algo que es Lo más importante Eso se convierte En algo que no es bueno Entonces Mantener esa perspectiva Creo que nos ayuda mucho Lo que nos dice el autor aquí Así es Y a mi oyente Amigo televidente Le queremos recomendar Usted puede fallar una vez Pero intencional En no hacerlo dos veces Y puede ser Que uno falló Esta mañana A leer la Biblia ¿Verdad? Lo puede hacer en la tarde Lo puede hacer en la tarde Pero mañana Continúo ¿Verdad? Puede ser que no hice ejercicio Hoy Pero puedo subir las ganas Probablemente Hasta mi oficina Soy intencional Entonces En no fallar Dos veces Eso es lo que vale la pena Esos hábitos Que traen transformación Como hemos estado platicando Hay hábitos que son muy buenos Y que genial Que estemos saludables Que tengamos ¿Verdad? Pero no hay nada mejor Que practicar hábitos Que traen beneficios En esta tierra Pero diría Antulio Que nos recordaba siempre En su segmento En el que aparecía por aquí Pero que también Trae beneficios En la eternidad En la eternidad Yo quería decir algo Aner Venía a mi corazón Esto muy fuerte Esa medida Muchas veces es porque Nos estamos comparando Con el vecino Tenemos que Primero nuestra métrica Es Jesús Porque honestamente Cuando Jesús es nuestra medida Entonces cambia nuestra perspectiva ¿Verdad? No es suficientemente bueno Hacer cosas buenas Porque mi vecino Está peor que yo Eso no se vale ¿Verdad? No es una buena justificación Y segundo Recordemos Que Pablo no lo dice Es contra nosotros mismos Esa medida de mejora Somos nosotros Los que tenemos que medir Cuánto hemos avanzado Y la meta final Es parecernos a Jesús Yo creo que eso Nos puede animar A no compararnos Y a enfocar nuestros ojos En quien realmente Vale la pena imitar Así es De que nuestra medida Es llegar a esa plenitud De Cristo Pero lo hacemos De paso en paso ¿Verdad? Siendo muy consistentes En avanzar Y quisiéramos Invitarle a orar Y recordarle Este verso De Salmos De Salmos 90 12 Que dice Enseñanos de tal modo A contar nuestros días Que traigamos al corazón Sabiduría Amado Dios Iniciando esta semana Queremos poner delante de ti Todas las actividades Que vamos a iniciar Señor Vamos probablemente Ya en el tráfico O caminando O en el servicio público De transporte Señor Pero a donde vayamos Queremos ir con tu compañía Y queremos dejar delante de ti Toda la agenda Señor Y todas las decisiones Que vamos a tomar Y Señor Queremos ser consistentes En tomar buenas decisiones Y en avanzar En nuestros hábitos Porque queremos llegar A parecernos a ti Señor Y queremos tener esa paz Y esa plenitud Que tú nos has prometido A través de tu escritura Sabiendo Señor Que tú tienes buenos planes Para nosotros Planes de bien Planes de grandeza Señor Planes de plenitud Y nosotros desde acá Desde la cabina Le bendecimos a mi oyente Bendecimos su vida Bendecimos su trabajo Bendecimos su familia Y declaramos que La gracia y el favor del Señor Lo estarán persiguiendo A usted Déjese alcanzar Por el amor del Señor Hoy y todos los días De su vida En el nombre de Jesús Amén Muy bien Y entonces Hemos aprendido Que uno de los sentimientos Más satisfactorios Es el sentimiento De estar progresando Los registros de hábitos Y otras formas visuales De medir Pueden hacer Que tus hábitos Sean satisfactorios Al proveer evidencia clara De tu progreso Y recuérdese de esto Nunca dejes de hacer algo Dos veces Si dejas de realizar Tu hábito Un día Recupera el ritmo Tan rápido Como sea posible Así de que sí Si perdió un día No tenga vena Pero recupérese Tan pronto Como sea posible Y este verso También de Salmos 37, 23 y 24 El Señor Dirige los caminos Del hombre Cuando se complace En su modo de vida Si el hombre cae No se cae en el suelo Porque el Señor Lo sostiene De la mano Así de que Usted no es de los Que se quedan tirados Y no es de los Que se levanta Porque nosotros Somos llamados A perseverar No somos de los Que proceden Sino los que perseveran En Cristo Para la preservación Del alma Y ahí le recordamos Que hay una actividad Entonces De este viernes En dos semanas El viernes 15 De marzo Para que usted Siga aprendiendo Y creciendo Exponiéndose A también la bendición De poder escuchar Otras opciones ¿Verdad mi querido Ricky? Así es Vamos a tener aquí A Miklos Lukács Y la verdad Es que nos la vamos A gustar Yo por lo menos Le digo Estoy con una expectativa Muy muy alta De poder asistir ese día Me ha impresionado Escucharlo a la distancia No me imagino Lo que va a ser Poder compartir En espacio real Con este personaje Que es muy elocuente Y muy preparado Así de que Seguimos aprendiendo En esta semana Cerca de la estrategia Del clip Así también Vamos a buscar Cuál es nuestra estrategia Lo que nos funciona Para poder aplicar Lo que hemos aprendido hoy Así es Y seguir midiendo Seguir creciendo Buscar aquellos hábitos Que son dignos de imitar Que nos acerquen más Al Señor Y que acerquen a otros Que nos sigan Para llegar A esa meta Así es de que Buscamos la medida correcta Aquella que nos permita Avanzar Pero no compararnos Con nadie más Sino que Con nosotros mismos Un paso A la vez Para poder llegar A esa estatura perfecta Del varón perfecto Que es Jesús Nuestro referente de vida Así es que Bendecimos esta semana Y nosotros desde acá Le deseamos Y le decimos Que vaya donde vaya Vaya con Dios Vaya con Dios